A seis años de que se estrenó la película Ando se aceptan devoluciones, los protagonistas Eugenio Derbez y Loreto Peralta se reencontraron, lo cual desató mucha ternura en las redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el actor mexicano quien dio vida a Valentín Bravo en la película, posó junto a Maggie Bravo, papel que interpretó la joven actriz méxico-estadounidense, quien luce como toda una señorita. ¿Dónde quedó la pequeña Maggie? Escribió Derbez en la fotografía donde aparece junto a Loreto Peralta. Sin duda alguna ya poco queda de aquella niña encantadora que conquistó al público con el personaje de la pequeña Maggie, quien el próximo 9 de junio cumplirá sus 15 años. Con más de 800.000 seguidores en Instagram, la guapa actriz se ha ganado también la simpatía de los internautas al publicar en su red social fotos de sus viajes por todo el mundo. Cabe destacar, que la jovencita rubia de ojos azules estrenó el pasado mes de agosto la cinta La Sirenita producida por Netflix, donde interpretó el personaje de él.